nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 y quiero comenzar con la pregunta y dónde quedó el petro si dónde quedó el petro luis vicente león economista se pregunta si después de tanto bla 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 de nicolás maduro de anunciar que el nuevo salario quedaría anclado al petro porque no aparece dentro de la gaceta oficial porque solamente fueron palabras de políticos el petro no puede obtener el precio de venta si ni siquiera el petro como tal como criptomoneda existe yo ya se lo he explicado en ocasiones anteriores el petro fue la una criptomoneda funciona a través de un sistema de algoritmos que se forman en bloques de procesamiento de información y esos sistemas algorítmicos obtienen un valor ese valor se lo asignan la oferta y la demanda la confiabilidad que tenga el pueblo sobre ellos y se maneja a través de un mercado global a través de una tecnología que se llama blog change y más que todo el centro de distribución de cripto divisas la maneja una empresa llamada coin market cap esa empresa es la que determina cuántas unidades de volumen se están produciendo cuántas están siendo minadas cuántas están vendiendo cuál es el volumen de venta diario es más volumen de venta minuto a minuto pero en el caso del petro pues eso todavía está en cero porque el petro no es una criptomoneda no puede ser minada no es sino un papelito como los de los papelitos de cartón para los que quieran depositar los famosos lingóticos de oro bueno todo es una estafa de este gobierno bueno y así como fue estafa la famosa creación del petro y quisieron ponerle precio a lo loco si si usted entra coin market ca usted va a encontrar que existen tokens es decir proyectos de criptomoneda que comienzan valiendo 0,0000 un centavo de dólar es decir que hay 5 7 ceros antes de llegar a un centavo de dólar entonces esto es impresionante como el régimen le pone precio y dice que el petro va a costar 60 dólares porque no así no funciona la criptomoneda así que aquellos que todavía están creyendo los chavistas maduristas que están creyendo que este gobierno tiene razón yo les invito a que compren petros hagan la gasten su 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 salario en el petro para ver cómo van a quedar bueno el caso es que la medida económica última en esas últimas medidas brutas del régimen dice que el salario del venezolano quedará anclado al petro pero lo raro es que la 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 gaceta oficial no habla acerca de ello en otra ocasión dice el presidente el bobo de cúcuta nicolás maduro indicó el 13 de agosto que el salario mínimo estaría anclado al petro pero esta decisión hasta la fecha no se ha visto reflejada en la gaceta oficial extraordinaria 41 mil 472 con fecha del 31 de agosto en el decreto 3601 que fijó el nuevo salario mínimo nacional en 1800 bolívares soberanos para los trabajadores del sector público como privado tampoco la moneda virtual se vinculó al pago de cestatiques que sería de 180 soberanos por otro lado el abogado jair de freitas indicó que el nuevo decreto de ajuste salario mínimo no muestra ninguna relación con la criptomoneda obviamente no es una criptomoneda vuelvo y les aclaro así como tampoco precisa en sus artículos instrumentación alguna respecto al procedimiento de acceso al subsidio temporal de los 90 días anunciados por el ejecutivo nacional y algunos integrantes del gabinete ministerial por ahora el anclaje al petro del salario parece que sólo quedó en el discurso político lo dijo la abogada rosa maría pepe advirtió que tal anclaje al salario de trabajadores del petro es violatorio a todos los principios de intangibilidad y progresividad del salario porque tal como tal lo ha planteado algo el gobierno nacional el precio de la unidad monetaria virtual fluctuaría según los precios del petróleo y dicha variación no es compatible con la legislación laboral es decir que si hoy el petróleo está en 60 pues el pago sería en 2.800 porque sería el valor del petro de medio petro pero qué pasa cuando el petróleo baje automáticamente a 30 dólares a 20 dólares entonces tendrán que restarle el sueldo a todos los empleados y aún cuando la hiperinflación se sigue disparando piensen en eso por otro lado el presidente de la consultora data analysis luís vicente león consideró que sólo es un mensaje abstracto aunque esa moneda no circule ni tenga confianza su valor teórico está definido por el precio del petróleo el anclaje entonces sería a una variable externa que no puede controlar el gobierno venezolano y por igual y de igual manera dice él que no sucedió no existe el anclaje en el petro entonces más mentiras nicolás más mentiras para la gente hasta cuando los venezolanos se van a seguir calando este 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 chantaje este está estas ideotas está este régimen que se burla de cada venezolano hasta cuando ustedes maduristas chavistas van a seguir siendo tan es que aquí no tengo la palabra sin caer en un epíteto me vienen mil epítetos a la mente y no quiero decir ninguno porque no lo quiero ofender de verdad no lo quiero ofender pero la pregunta es hasta cuándo vamos a permitir que ellos sigan viéndole la cara a todos los venezolanos con las mentiras que dice mentira fresca déjame tu opinión en la caja de comentarios y a los chavistas los retos compren petros inviertan su dinero en petros y amanecerá y veremos si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y mil bendiciones para todos que el chavistas los muchísimas por favor lo quiero oír qué los gu�ados a mi니다gos que está pasando para Katharina estojoyca compressar el Gracias.